Hola, ¿qué tal? Soy Redri. Vuelve a la Feria del Libro de Valladolid, a la que tenía muchísimas ganas. Y este año estaré presentando mi libro nuevo, No quiero otro invierno sin mí. Estaré firmando el día 12 de junio, entre la 1 y las 2 y media, en la caseta de firmas. Y nada, os espero ahí y a disfrutar de la Feria del Libro.